Bueno, hoy bien tempranito, todos queremos saber cuál es la situación del país, queremos saber qué es lo que se ve en el cielo, un día totalmente despejado, se podría decir, pero con cierta neblina, con cierta confusión, no sabemos si es humo, porque Inumet alertó, informó que ya está empezando a afectar en nuestro país toda esta situación que está pasando en el Amazonas. Así que estamos con Mario Videgain, meteorólogo, para que nos cuente. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, buenos días. Sí, como bien tú decías, la situación que tenemos en estas primeras horas del día es de alta humedad, 99% prácticamente de humedad, y eso ha provocado que la neblina que observamos, por lo menos en Botevídeo, incluso en la parte del interior del país, pero, diríamos, son partículas líquidas lo que está provocando esta reducción de la visibilidad. No obstante, diríamos, como bien lo mencionabas, las partículas provocadas por estos incendios en el Amazonas ya están prácticamente sobre el país, básicamente al norte del país, Artigas, Rivera, y lamentablemente lo que va a suceder es que en las próximas horas, como tenemos componentes de viento norte y noreste, esas partículas, ese humo, diríamos, va a transitar sobre nuestro país. Básicamente, la región norte, noreste y este del país es la que van a ser más afectadas. ¿Cómo lo afecta? Básicamente por, diríamos, esa tonalidad grisácea, ¿no?, que vamos a observar en el cielo. Pero eso también provoca o altera, diríamos, lo que sería la entrada de energía solar o radiación solar a la superficie, provocando un cierto enfriamiento también a nivel de capas bajas o a nivel de superficie. Y, básicamente, diríamos, esas partículas que se alojan en niveles medios de la atmósfera pueden provocar también algunas perturbaciones en lo que puede ser el tránsito aéreo. ¿Se espera que se llegue a conquistar, que el humo conquiste todo el país? Creo que no, diríamos, porque esta situación va a durar estas 48 horas. Ya durante el día jueves, como bien se mencionaba, vamos a tener precipitaciones y una rotación de vientos al sector sur que va a provocar que estas, diríamos, estas cenizas, diríamos, estos humos pasen más hacia lo que sería el sur de Brasil. Entonces, este humo se estima que podría estar en nuestro país hasta el jueves, más o menos. Básicamente, sí, hasta las primeras horas del jueves, porque ya sobre el jueves tenemos el ingreso de esta masa de aire frío con algunas precipitaciones, precipitaciones que, de paso, se ha dicho, van a ser más abundantes también en el norte y este del país, no tanto en Montevideo. En Montevideo van a tener poca lluvia, digamos, estamos hablando de unos pocos milímetros, o sea, no va a ser importante, pero sí vamos a observar un descenso de temperatura asociado a esos vientos del sur y sureste. Para quienes no sabemos cómo diferenciar... Sí. No, perdón, Cami, quería preguntarle si estos incendios se puede decir que son habituales, creo que se ha excedido, ¿no?, el tema de lo que ha ocupado la superficie cada vez mayor, pero ¿puede ser habitual este tipo de incendios? Sí, lamentablemente esta situación es habitual en esta época del año, digamos, lo que sería en la zona de Mato Grosso, incluso sobre Bolivia, norte de Paraguay. En esta época del año se quema, digamos, lo que son los campos para tener, diríamos, pasto nuevo, por así decirlo, tanto para ganadería como para agricultura. Pero aparentemente este año, bueno, debido a este volumen o el número de focos de incendios, esto ya se ha superado, diríamos, lo que ha sucedido en años anteriores, digamos, en esta quema provocada, digamos, provocada por el hombre, ¿no? ¿Se supone que va a disiparse... ¿Se puede sentir olor a humo? ¿Se supone que va a disiparse este humo o puede llegar a afectar, por ejemplo, a los vuelos? Si llegara a llegar a nuestro país. Bueno, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido, diríamos, no con este tipo de humo generado por incendios forestales, pero sí, si ustedes recuerdan, con los, diríamos, cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas. Ya ha ocurrido, diríamos, digo, cortes de los vuelos, ¿no? Por este motivo, tanto en nuestra región como en otras regiones del mundo. ¿Qué pasa con aquellas personas que son alérgicas? Recuerdo que con el tema de las cenizas volcánicas estuvo bastante complicado y había que tomar las precauciones del caso. Pero, ¿con esto es igual o al ser humo de repente? Sí, es complicado, justamente, los que sufren de este tipo de alergias respiratorias, diríamos, porque estas partículas que son muy minúsculas, obviamente que uno las inhala y, digo, puede provocar, digo, irritación. Y, diríamos, si esta situación se mantiene durante varias semanas, diríamos, puede provocar, diríamos, ataques, puede ser importante, de asma, por ejemplo. ¿Y si puede saber cuántas semanas más se puede presenciar? No, diríamos, en nuestro caso en Uruguay, diríamos, yo diría que estas 48 horas van a ser las más críticas en cuanto a la presencia de este tipo de humo. Ya, diría, durante el día jueves ya prácticamente se va a ir hacia lo que sería el Río Grande del Sur. ¿Y puede que se sienta olor? Bueno, hay que recordar también que en esa época del año, nosotros muchas veces en Montevideo sentimos el olor a humo por la, diríamos, el incendio de las estufas, digo, quema de leña, básicamente. Que se deba al humo. No, obviamente no, porque a la noche, digamos, en una situación que decimos anticiclónica, cuando tenemos noche con cielo despejado, cuando se prenden las estufas, este humo queda estancado en las capas bajas de la atmósfera. Bueno, entonces sentimos ese característico olor a madera quemada, ¿no?, a humo. Pero no podemos achacárselo al a este incendio en el Amazonas, ¿no? Y estos próximos días, más allá de esta situación particular del Amazonas, ¿cómo va a estar nuestro país? Bueno, se acerca la famosa Santa Rosa, diríamos, ¿no?, ahora a fin del... ¿Mito? No, diríamos un poco, Santa Rosa, digo, esta, diríamos, festividad, por así decirlo, está asociado un poco a ese cambio en el estado del tiempo brusco que ocurre, diríamos, ahora a finales de agosto, a principios de septiembre. Eso ocurre, diríamos, porque estamos pasando de una situación, de una circulación atmosférica de invierno a la de primavera. O sea, un poco anuncia lo que sería la entrada de la primavera en nuestro país, en nuestra región. Básicamente eso siempre está asociado a un cambio brusco, repito, con lluvias, con vientos. ¿Granizos se pueden esperar, granizos? Sí, obviamente, cuando estamos hablando de tormentas, no solo estamos hablando de actividad eléctrica, sino también granizos. Pero esta situación, diríamos, en este caso, por lo menos, no se prevé que sea tan intenso. Vamos a tener lluvias durante el día jueves y viernes, en gran parte del país, pero aparentemente, a pesar de que van a rotar los ventos al sur, no va a ser una situación extrema en cuanto a vientos extremos o tormentas extremas. Sí, ¿estando muy diferenciado el cambio entre el invierno y la primavera? Sí, básicamente este año, por ejemplo, para recordar un poco lo que ha ocurrido en los primeros meses del invierno, hemos tenido un junio, por ejemplo, que fue extremadamente cálido. Tal vez fue el junio más cálido que hemos tenido en registro. Pero julio, la primera semana, nos mató. Exactamente. Lo que pasa es que tuvimos una brusca, diríamos, brutal caída de la temperatura entre la última semana de junio y la primera de julio. En julio, hay que recordar que tuvimos prácticamente 15 días con helada continua. O sea, fue muy brusco el cambio, y por eso lo sentimos también en nuestro organismo. Y en agosto, días de 20 grados. Y en agosto fue más variado, también tuvimos helada, pero también, como hemos tenido ahora en estas horas, o veranillos, diríamos, en pleno agosto. ¿Se puede anticipar cómo va a ser, por ejemplo, la temporada de verano? Bueno, acá estamos discutiendo, a nivel internacional se está discutiendo mucho qué va a pasar con el fenómeno del niño, que es lo que nos ha venido marcando en estos últimos meses. Aparentemente ahora pasaríamos a un estado neutro del niño, hay que recordar que estábamos en una fase cálida, que ha provocado mucha lluvia, por ejemplo, en el verano pasado. Pero esta próxima primavera, aparentemente, por lo menos agua no va a faltar, digamos, estamos hablando de una primavera que va a ser incluso con temperaturas por encima del normal, y con lluvias que van a estar prácticamente en la situación normal, diríamos, para la época. Y un verano que aparentemente también estaría con condiciones muy cercanas a valores normales. O sea, no tendríamos a los excesos de lluvia que tuvimos en el verano pasado. O sea, una temporada, diríamos, desde el punto de vista turístico, mejor que la pasada. Ojalá que sí. Ojalá. Queremos que se cumpla. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, Mario. Abrazo grande. Gracias, Camila. También a ti. Seguimos con ustedes. Dale, perfecto. Ay, qué bueno, por lo menos que ayude el tiempo, porque la situación económica en Argentina nos ayuda mucho, por lo menos que los atraiga con el buen tiempo. Yo en esta época del año le tengo miedo a la granilla.